Bueno bueno, hace mucho que no hablamos de nuestro amigable vecino el hombre araña Y nada mejor que volver con un video lleno de flojera Como lo es un top En este pondremos de peor a mejor todas las series animadas de Spider-Man hasta la fecha Desde el meme místico sesentero hasta la última que nadie quiere Hablando de aquello En último lugar tenemos a Marvel Spider-Man Por lejos la serie más bilivendiada de la web Primero que nada, debo ser sincero con ustedes Yo no he visto este show completo Ni de forma analítica, ni metódica Así que mi opinión se basará en los capítulos sueltos que he visto en la tele Mientras hago los deberes Que deben ser alrededor de 10 más o menos Mis otras fuentes de información son videos de YouTube Que recopilan las mejores escenas Y las reviews de otros usuarios Que digamos que no la dejan muy bien parada Sin embargo desde la vereda de mis 10 capitulitos Puedo decir que estoy totalmente de acuerdo No diría que es una serie extremadamente mala Pero es sosa, insípida, aburrida, desaliñada Tanto en historia y personajes Cuando comencé a hacer esta serie de Spider-Man en mi canalcito de YouTube Al igual que esta serie Tampoco había visto espectacular Spider-Man La cual si me enganchó Desde su primer episodio Y me dieron ganas de verla automáticamente Esta la vi para hacer este top Y dije, ¿Cuántos capítulos son? Uh, no, 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 gracias Me quedo con lo que vi ¿Te da curiosidad verla? A mí no, cero Las historias son genéricas Aderezadas con vida escolar genérica Los personajes también tienen ese mismo aire De que simplemente son funcionales y ya Cumplen su rol de personaje El rol de la Mary Jane La Stacy Y el Pedro Pero no son mucho más De hecho mi problema principal es con Peter Es que no tiene personalidad Es el típico bueno tonto nerd ¿Dónde está la maldad? Bueno, en fin No merece que me alargue más en una serie tan meh E intrascendente En el siguiente puesto tenemos a Spider-Man Unlimited La primera en imponer la moda De series de Spider-Man canceladas Por lejos Este es el show de Spider-Man más atípico Aquí nuestro buen amigo el Hombre Araña Dejaba la Tierra para llegar al planeta de los Furros Y combatir al creador de este planeta Y sus habitantes Quien intenta someter a la raza humana De este lugar Bajo las garras de los Furros Para eso luchará junto a la resistencia Comandada por el Teniente Jameson Recién llegado de la Tierra Hijo de él Eres una amenaza Hombre Araña Más o menos esa es la premisa de sus dos episodios Para quien no la conocía O no recordaba Una cosa que me sigue llamando la atención Es que para mí su animación sigue siendo de las mejores A pesar de tener décadas de antigüedad Aunque a mí la historia me agradaba Creo que no funcionaba tan bien como serie de Spider-Man Ya que todos los problemas que le ocurrían a Peter Eran ajenos a este Mientras que siempre el corazón de Spider-Man Han sido los dramones telenovelescos Y humanos En los que se enreda Pedro con los demás Por ser tan ajena a Spider-Man Cualquier otro héroe pudo haber sido el protagonista Y no mucho habría cambiado De hecho tengo la ligera sospecha Que esta serie era una historia completamente independiente Pero como es difícil vender una nueva IP Le agregaron a Spider-Man como gancho para vender Más o menos como Nintendo con Mario En el siguiente puesto tenemos a Spider-Man Ultimate Debo ser sincero nuevamente Con ustedes Al igual que con Marvel Spider-Man Yo solo he visto capítulos sueltos Y no creo que por ahora la vea entera Porque oh por Dios Solo de ver la cantidad de episodios que tiene Me da una crisis existencial Creo que es la más larga de todas las series de Spider-Man Ultimate al igual que Marvel Spider-Man Son series consideradas unánimemente como malas Si bien esto es cierto Con la nueva y más última serie de Spider-Man Yo personalmente no considero tan mala a Ultimate Y creo que su hateo se debe mucho A que fue la que reemplazó a espectacular Spider-Man Nuevamente yo solo he visto capítulos sueltos Y puede que más adelante se ponga inconsumible o mejore Pero lo que vi personalmente Es que tiene bastante potencial Y los personajes no son tan planos como en Marvel Spider-Man Es más me encantaría verla más en profundidad Pero no prometo verla Pero intentaré intentarlo Lo único que si me choca es el peinado de Pedro No me pregunten por qué Pero me parece raro Ahora en los siguientes puestos La cosa se pone buena Ya que están más peleados Spider-Man MTV El primer intento de recuperar a la araña Del abismo de la cancelación Desde Unlimited El cual terminaría con otra cancelación En este universo Peter ya va a la universidad Y es un poquito más despierto Que sus versiones anteriores Más despierto y más coqueto Al igual que todos los demás personajes Bueno al pertenecer a MTV Querían dejar su sello Esta serie funcionaba como una secuela A la primera Spider-Man Aquí también Harry seguía odiando a Spidey Por haber empalado a William Dafoe Con este Spider-Man Iniciaría la temporada de telenovelas Cosa que también lo replicaría Su sucesora Así es como Peter se convertiría En el galán botabortones De un harem Con varias chicas A la vez compitiendo Por su tela araña Aunque al principio Este proyecto de MTV Solo comenzó como una serie Episódica Con capítulos autoconclusivos Poco a poco Se va enmarañando Su historia central Una trama bastante interesante Pero justo cuando se ponía buena Le pegaron el hachazo Bien feo De la cancelación Sin embargo Su cancelación Daría paso A una de las series Más queridas Por el público De nuestro amigo Y fiel vecino El hombre araña El espectacular Hombre araña Por lejos La serie que más Me obligaron a ver Con amor Mis apasionados Y queridos subs De este canal Y valió la pena Ya que por suerte Me terminó gustando bastante Ya que tiene casi Todo lo que tendría Que tener Una serie de Spider-Man Acuérdense De ese casi Sobre todo Lo hace espectacularmente bien En el ámbito De relaciones Interpersonales Entre Peter Y los demás personajes Pero primero Debemos poner en contexto A los herejes Que aún no lo han visto Este es el Pedro Más joven De todas sus contrapartes Siendo habitual La vida escolar Pero no se dejan engañar No 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 A pesar de tener Los personajes Un rango entario bajo Esto no quiere decir Que la serie Solo se resuelva Alrededor de Dramones Genéricos E insípidos Como su versión Más moderna Wacala Toca temas Bastante darks Y adultos Como tomar consecuencias De los errores Que cometes O afrontar Los problemas Del mundo adulto Cuando no se tienen Los recursos Más allá del meme Que Peter es pobre Bueno Igual son chistosos No lo voy a negar Como por ejemplo Cuando Peter Se ve tentado A hacer maldades Maldadosas Debido a que No tiene dinero Para pagar la estadía De la tía May En el hospital O en caso de Flash No tiene ingresos Para asistir A la universidad Tras ser despedido De hecho Tienen una parte Muy antipoder De la amistad Cuando Peter En modo frustrado Les dice a todos Que su amistad No les pagará Las cuentas Hablando de Oscuridad Este Peter Por lejos Es uno de los Más humanos Ya que a diferencia De otras series Infantiles Donde el prota Es incapaz De hacer algo malo O intenta justificarlo Demasiado Si es que actuó De manera malita Y egoísta Aquí muchas veces Peter Es de plano Mala persona Y prefiere Sus propios intereses Antes de los demás Sin anestesia Para el espectador Claro que luego de esto Peter se da cuenta De que la recagó Y le sirve Para evolucionar Pero Peter No es el único Personaje bien hecho Todos los personajes Secundarios Son personajes Por sí mismos Y no son Solo satélites Del protagonista Que no existen Sin Peter Cada uno con sus propios Dramas y personalidades Bien definidas De hecho para mí Esta serie tiene A la mejor Mary Jane De todos los de Spider-Man Un alma libre Que busca acción Quien tiene las cosas Tan claras Que es capaz De darle sabios consejos A los demás E inclusive funciona Como cupido Entre la parejita De Wendy y Peter El punto anterior También se ve Aún mejor reflejado En Flash Usualmente En todas las interpretaciones De Spider-Man Simplemente queda Como el payaso cretino Quien se enoja Con Spider-Man Por puras tonterías Infantiles Como que es mejor Que él O que le quitó Su fotito ganadora Aquí Flash Es un gran científico Y buena persona Quien lentamente Se va transformando A su lado oscuro Y tiene motivos Más que aceptables Para odiar De manera Intensa A ese tal Pedro En resumen Me encanta Como está diseñada Esta serie Sobre todo En la construcción Y evolución De sus personajes Podría estirarme más En estos puntos Pero para eso Están sus videos De primer Versus Último Capítulo Donde revisamos Sus dos temporadas Completas Ahora se estarán Preguntando ¿Por qué Si te encantó Tanto este Spider-Man No está en primer lugar? Bueno Simplemente Es que Me pregunto ¿Qué estoy valorando Para marcar Una serie De Spider-Man Como la mejor? Ahora viene El casi Que mencioné Antes A pesar Que espectacular Hace un increíble Trabajo En contar La vida Y desventura De Peter Parker Creo que se queda Un poco cortito En contar La vida De Spider-Man Su alter ego Es más o menos Lo contrario Que sucede En Batman La serie animada Donde es una Gran serie De Batman Pero deja Un poco de lado Al personaje De Bruce Wayne Cosa que arreglaría Muy bien Películas Como La máscara Del Fantasma Por eso mismo Es considerada Hasta ahora Como una De las mejores Si no la mejor Película animada De cualquier Superhéroe Pero ya hablaremos De eso Más adelante Bueno Si quieren El video Ahora ya Ya saben Que hacer Dejen su rico Comentario Y like A pesar de que Tiene peleas Muy interesantes Mientras más Avanza la serie Sobre todo En la segunda temporada Se siente Cada vez Más Y más Como los villanos En si Van quedando De lado Para darle Más tiempo A la telenovela De Peter Con sus Dramones Con sus Novias Como Liz Gwen Mary Jane Flash O Harry Se siente Como si Los malulos De la semana Fuesen ya Relleno De hecho No me gustó Para nada Que repitieran Dos veces Lo de los Seis Siniestros Para ver Si en grupo Los villanos Tenían más Valor Que por Separado En resumen Una gran serie Pero le faltó Más del universo De Spiderman Para ser Considerada La mejor Así que ya me puse El parche Antes de la herida Para que no me digan Que elegí a Spiderman Noventero Mamadísimo Como primer lugar Solo por nostalgia Para mi simplemente Spiderman La serie animada Es el mejor homenaje Que se le ha hecho A Peter Y a su universo En el plano Telenovelesco Aunque no tan marcado Como espectacular Si tiene bastantes Dramones Como Peter Con Felicia Que luego se me va Con Mordius Peter Con Mary Jane Que luego es acosada Por el hombre papada Y por lejos Tiene el culebrón De la tarde Rosa de Guadalupe Más triste que visto En una serie De superhéroes Cuando Peter Se casa con Mary Jane Pero solo resultó Ser un clon Que al final Se deshizo Y aun esos breves meses Fueron los más felices Para el clon Mientras que Peter También se enamoró De ella Chimmy No Mary Jane Pero más allá De lo lagrimógeno De sus culebrones Como Pedro Parquímetro También se le da espacio A su alter ego Para brillar Con multitud de historias Iconicas De los cómics Además de los Super villanos Ya habituales Su primer enfrentamiento Con el simbionte El posterior enfrentamiento Con Venom Una de mis villanos Favoritos Juntos con Carnage Quien también Tiene una aparición El arco De su progresiva mutación A una araña verdadera Con sus propios enemigos Intentando detenerlo Fue sublime Lo que también trajo A uno de los mejores villanos O antihéroes De Spider-Man Quien ahora Merecidamente ganará Su propia película Morpheus El científico vampiro Como olvidar también La multitud de cameos Como Spider-Man Y el Doctor Strange Y el mismísimo legendario Stan Lee Pero sin lugar a dudas Uno de los personajes Más extravagantes E intimidantes Al mismo tiempo De todas las series De Spider-Man Era Madame Web Que rayos Que era buena Para Webinar Teniendo en vilo A Peter Desde la mitad De la serie De que venía Una gran misión Para él Y que ya vería Y bla 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 Y nunca llegaba Aunque esta misión Si llegó Y la cual Cierra la serie No fue tan bien ejecutada Como desearía Me encantó El plot twist Del verdadero jefe final De la serie El cual no revelaré Para quienes deseen Disfrutar la serie O ver el video Del canal Al respecto Quiño Quiño Visitas Inclusive su final Abierto en busca De la verdadera Mary Jane Me pareció satisfactorio Aunque me hubiese gustado Ver reunido A estos tortuelitos Por ser el mejor Homenaje al hombre araña Comiquero Y tener buenos Culebrones De telenovela El Spider-Man Noventario Pinchado Merece estar En primer lugar ¿Pero qué es esto? ¿Aún hay más? El único hombre araña Que merece estar Por sobre estos portentos Es el Spider-Man Japonés De bajo presupuesto Un Spider-Man Totalmente infravalorado Por sus limitaciones De la época Y monetarias Bueno Y porque tiene Sus buenos memes No lo voy a negar Sin embargo No la subestimes Ya que sin esta Probablemente no existirían Los mismísimos Power Rangers O Super Sentai En su forma original ¿Te preguntas por qué? ¿Quieres saber más? Pues descubrelo Cuando haga su primer Versus último capítulo Cuando este video Llega a los 10.000 likes Sería honesto Solo hice este video Porque quería Que me lo pidieran Vamos Pídanmelo Tiene un robot gigante Y un autito Si les ha gustado Si les ha gustado este video Me ayudaría muchísimo Que me dejasen Un like Un comentario Y se suscriban Con campanita y todo Para que sepan Cuando suba El siguiente video Síganme en mis redes sociales Abajo en descripción Y en el comentario fijado Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!